En una volcadura a la altura del kilómetro 65 de la carretera Isla Guada-Zabancuy, perdió la vida la primera regidora de la Junta Municipal de Zabancuy, Angelita del Carmen Chan Pérez. Según el reporte de los agentes de la Secretaría de Marina, a las 8.30 de la mañana ayer domingo, localizaron un vehículo fuera de la carretera dentro de la maleza. En el interior se encontró a una mujer quien recibió el auxilio de los rescatistas de la Cruz Roja, pero los paramédicos sólo confirmaron el fallecimiento de la mujer ya que no presentaba signos vitales. Los restos de la fémina fueron llevados al anfitriatro para realizar la necropsia de rigor y luego ser devueltos a sus familiares. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen.